saludos amigos estamos desarrollando las esferas biológicas ancestrales con un sustrato permacultural las bolas de arcilla que tienen ceniza vegetal bosta de vaca tiene inclusive humo de lombriz mantillo del bosque y esta vez la estamos realizando con la planta de lonoto la planta de la vixa orellana una planta ancestral de nuestra tierra como verán estamos alojando tres semillitas de onoto por esfera biológica para nosotros dispersarla en los ecosistemas en esta zona de difícil acceso y que han sufrido deforestación y quema de esta manera estamos dispersando una planta autóctona de nuestra tierra como el onoto y que tiene unas cualidades de alta germinación alta producción de semillas por planta puede producir hasta 30 mil semillas 40 mil semillas por planta la planta de onoto y puede crecer 10 20 metros incluso ya se han visto plantas de onoto crecer 30 metros pero en promedio son unos 10 15 20 metros que vamos a tener unos árboles bien conformados para nuestro ecosistema así que sigue viendo nuestros tutoriales de fabricación de las esferas biológicas ancestrales para la reforestación alternativa o complementaria del método convencional que son con plantas superiores realizando estas esferas biológicas con un sustrato permacultural que tiene todas las cualidades de fertilización y de textura para alojar las semillas de lonoto muchas gracias estamos en contacto por nuestras redes sociales